Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil, clamando, tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común, quédate hermano. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver, triste, emocionado. Incorpórese lentamente. Abrazó al primer hombre. Echose andar.